El trailer y ahora vamos con evento del año. Esta categoría os va a sorprender muchísimo. Yo no me esperaba esta igualdad. 96% para la velada. 92% de comunidad, 98% de jurado. Casi rozando el 100%. O sea, creo que ese voto del jurado es de DJ Mario y ya está o algo así. No entiendo. Qué close, ¿eh? Esta categoría. La pena, tío, es que los Slam no puedan estar nominados a evento del año. ¿Vosotros meteríais los Slam a evento del año? Es que en realidad yo tengo la norma interior de no nominar nada de mis premios a mis propios premios. Es como chuparte la polla. ¿Sabes lo que te quiero decir? Incluso no nomino nada de cosas mías. Porque, o sea, imagínate que en evento del año salen los Slam. Y recibes un premio en los Slam al Slam. Yo creo que este año podríamos competir con la velada porque los hemos llevado a México y eso es una puta locura. Llevar este evento a México es la mayor sacada de la historia y lo hemos hecho. Pero jamás los Slam van a estar nominados a evento del año, aunque se lo merece. Pero como los organizo yo, no tendría sentido estar en mi propio evento. Bueno, velada del año 2. Slam para Ibai. Clarísimo. Pero si nomina el clip de la Mongus, por fa. Vamos a ser honestos. Todo el mundo lo esperaba. No hay ningún tipo de sorpresa. Auron dijo que estaría guay que te premiaras. Ya, pero ¿qué hago? Me entrego el Slam a mí mismo. Y me como la verga en el escenario. O sea, llego literalmente... Mira, hago así. Me doy el Slam a mejor evento. Llego y hago... ¡Chicos! ¡Hemos ganado! ¡Voy a comerme la polla a mí mismo! Y me hago una paja con la boca, ¿no? En medio del evento. Vamos a ver. Sería literalmente lo... Bueno, eso ya me harían 34 memes. No, no. Ya estamos... Estamos flipando. Mira qué auriculares tengo. Del gimnasio del hotel. Guapísimos. Bueno, va, chicos. Se vienen curvas. Que esta miniserie y evento estaba más claro que... Que literalmente mi vergota. Vale. Por aquí, por allá. Por aquí, por allá, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Ok. ¡Suscríbete al canal!